Una historia verídica para todos los públicos friquititos, yo soy Guillote, y hoy fui al médico, doctora, esta pasó menos buena, menudita, bien potable, y fui porque tengo un tapón de cera, aunque no se note, claro, pues lo tengo dentro. Pero esto es para tus fans, estás hablando. Sí, sí, inclusivamente para los fans de Guillote. Ya, ya, ¿de Paulsoni no? No, de Paulsoni y el de Paulfulo. Ya, sí, sí, he dicho el músico. Bueno, y voy, me dice, ¿cómo puede ser que en tres meses tenga tres tapones de cera? Y yo le digo, no sé, no sé, le digo, no me estaré convirtiendo en abeja. La tía se descojuró de risa, se sacó la ropa, se sacó la braga y me la empezó a chupar. ¿Te violó? Me violó. Uf. Yo fui a hacer la denuncia en la comisaría número 3. ¿De violaciones? Sí. 328.000. O sea, ¿no te pidió permiso para...? Nada. O sea, ¿te violó? Me violó, me violó. Me chupó el ano, me chupó los huevos. Ajá. Lo que no me chupó era por... ¿Eso no? No. ¿Qué, por qué? No sé. Ya. Que daba un poquito de... Bueno, chupó bastantes cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, el comentario era contar que me estoy convirtiendo en abeja, ¿eh? O sea... Cuidado para los... Pero tipo abeja maya, como... Una abeja maya un poco maricona, ¿eh? Bueno, un poco puto. Sí, bastante. El amigo de abeja maya te caía bien. ¿Quién era? Willy. No, no lo conozco. Mira, me ha salido de golpe, ¿eh? Willy. Willy. Sí. ¿Qué, era una avispa? Sí, era una avispa. No, era una abeja también. ¿Una abeja también? Sí, pero puto. ¿Una abeja maya qué es? ¿Hombre o mujer? No, no se sabe. Sea lo que sea, la quiero ya, ¿eh? Sea lo que sea. Bueno, y... Para mis fans, esta es la anécdota que quería compartir, que hoy he sido parte de una violación mía. Me han violado. Y sigo con el tapón aquí. Y aparte, puedes fabricar miel, ¿no? Sí, estoy fabricando miel, pero por las axilas. Por las axilas. Sí, sí, sí. Ya. Porque la acera también provoca miel. Sí, sí. Ah. ¿Y has pensado en algún nombre para la fábrica de miel? Eh, Isote. Isote. Isote miel. Isote miel. Isote miel. Sí, sí. ¿Y qué vas a hacer para destapar ese tapón? Eh, tengo pensado meterme una flauta. ¿Una flauta? ¿Travesera? ¿Eh? ¿Travesera o ruta? Sí, sí, una de las que tienes tú. Ah, travesera. Travesera. Te la meto y me la saco por el otro. Muy bien. Desde luego, te tengo que decir algo. En Free Fit Team se tratan asuntos de última hora, interesantísimos. Sí, sí. Y que todo el mundo sigue. Sobre todo en Indonesia. Sí, sí. Tailandia es donde más éxitos estamos. Sí, sí. Tenemos, de los 90.000 fans, 89.000 o 199 son travestis. ¡No jodas! Y encima nos odian. Sí, pero parece que lo de Tailandia no nos odian. Son los travestis ciertos. Ah, los travestis españoles. Sí, españoles y por ahí en alguna parte de algún país de Peronesia. ¿Y los turcos no? ¿Los travestis turcos? No hay travestis. Ah, ¿no? No está permitido por la ley. Ah, es el único país del mundo que no tiene travestis. Que no hay travestis. No hay travestis. Hay una ley. La ley número 28.440. Si eres turco. Si eres turco no puedes ser travesti. La ley 28.440, inciso 98.000, barra 2, barra 3, barra 4, barra el pan, dice. Sí, todo ciudadano turco tiene prohibido, absolutamente prohibido ser turco. Eso implica travestis, el diarismo, homosexual y político. O sea, si eres turco vete de Turquía. Sí, está viniendo una gran masa de Turquía por aquí. Sí, ahora se nota una gran afluencia turca. En España, América... Sí, en Alemania. En Alemania, en Indonesia. Están invadiendo los turcos en Indonesia. Bueno, pero por el cambio de sexo. Claro, sí, sí. Ahí el cambio de sexo lo hacen dos por uno. Ajá. ¿Tienes las mejores clínicas de cambio de sexo? Sí, el dos por uno. ¿Dos por uno? Sí, van dos y sale uno. ¿Y te cobras uno? No, van dos y sale uno. Uno se muere. O sea, que hay una probabilidad de un 10%. Claro, es diferente, ¿no? La promoción es diferente en la indonesia. El dos por uno. Ya, ya, ya. Pero bueno, que están las mejores clínicas, ¿no? Que si alguien quiere tomar nota... Son las peores. Las peores. Las peores. Vale, ok. Perfecto. Y bueno... A uno muchacho que le pusieron una glándula mamaria en la nuca. Bueno, y el nombre de... Perdón que te cambio de tema tan bruscamente. El nombre de canal... Que no, que no escucho. No, que digo, el nombre... No, que no escucho. No, que digo, el nombre del canal de televisión, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Canal Freaky Team. Canal Freaky Team. Pero en el 37. Ah, no, no. El canal de TDT. No, el 37. 37. Pero se llama 37. Sí, TV, Cap, no sé qué. Ah, Cap. 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 De gato. No, no, del catalón. Ah, del catalón. Perdón, es que yo no... El que dominas el inglés. Ya me conoces. El que dominas el inglés. Yo domino el inglés, pero no el catalán. Claro. Claro. A pesar de haber nacido en Cataluña. No, pero es que el inglés se domina más fácilmente. Claro. Que el catalán. Y más si eres puto. Si eres puto, más. Y más todavía. No, si eres puto puedes dominar tanto el catalán como el inglés. Como el inglés. No, bueno, a ver, tanto en Inglaterra como en Cataluña, el 99% son puto. Sí. ¿Eh? Sí. Sí. No sé. ¿En dónde lo hacías? No, que es un teddy. Es un teddy, un auténtico teddy. Pero es articulable. Sí, sí. ¿Y qué le has hecho? ¿El agujero reglamentario? No, viene sin agujero. Ah, viene sin agujero. O, diez, diez. ¿Los que son réplicas tienen agujero? Eh, sí. Por lo que no va a generar. Por lo que son putos. Muy bonito. Hola, hola, hola. Y habla, habla. Sí. Hola, soy teddy. Di algo, teddy. Soy teddy. Teddy, soy puto, puto. Ah, ¿qué es? ¿Qué eres? Mira, le toca la panza. Puto, puto. A ver, a ver, a ver. Puto, puto. A ver, ¿le puede decir más alto? Puto, puto. A ver, ¿otra vez? Puto, puto. A ver, yo, a ver, yo. Puto, puto. Puto, puto short, puto short. Es genial, tu teddy. Tenemos el muñeco... Hostia. Es el teddy friquitín, ¿eh? Pero la voz, ¿qué se la pusiste tú? No, no, tengo un amigo. Pero bueno, gracias. Gracias. Es un amigo que es puto. ¿Es puto? Sí, sí. Ya. Y, bueno, ¿tiene algo más? Sí, dice, ¿la cerveza me trae a dónde? Espérate. ¿Qué fue a la fábrica de San Miguel, no? No, bueno, no sé. Tenía garantado y arrojé todo. Joder, ¿y dónde estamos? ¿Puedes tener otra cerveza? Para él. Sí, para él. Para él, sí. Sí, otra. Gracias. Muy bien. Entonces, ya han visto nuestra onda, ya nos siguen, ¿no? Están adaptados. Nos siguen, nos siguen las corrientes. Habla más, dice alguna cosa más. Sí, si te toca la oreja, dice... En cada oreja dice diferentes cosas. ¿Qué dice esta? Travesti, travesti. ¿Cómo? Travesti, travesti. Ajá, muy bien. Travesti, muy bien, gracias. Y ahora, si le tocan la otra... Si le tocan la otra, no me digas que va a decir... Enano, enano. Bueno, lo tienes súper bestial. Última tecnología. No voy a tocar ahora porque... Travesti, enano. A ver yo. Travesti, travesti, enano, enano. Puto, puto. Muy bien, ¿eh? Es increíble. Esto es más que un muñeco vencido, coño. No, no, es el Teddy. Toma vira. Qué bueno. Esta imagen hay que grabarla bien grabada porque no se ve a todos los días a Teddy, a un Teddy original. Original, tomando unas a Miguel. Qué bestia. Es increíble. Y esto para él. ¿No te tomas otra? No, esto para él. No, no tomo. Ah, es para Teddy. Sí, sí, yo soy de Aztele. Ajá. Bueno, y... ¿Qué te iba a decir? ¿Has pensado coger a alguien de Indonesia para el grupo? No, ya he hablado de este tema. Lo voy a explicar otra vez. Tengo un travesti de Rumanía. Está viniendo, claro. Tiene el bolsito y todo hecho. Iba ahí en... Bucarés. Y está estriando ahí. ¿Bucarés? Sí. ¿Tú qué es? ¿Enano y travesti? ¿Vas dos cosas? No, no, no. Este es travesti. Ah, solo travesti. Ah, tú quieres incorporar un enano y travesti. Hombre, sería bueno porque hay pocos enanos. ¿Tú te has dado cuenta que hay pocos enanos travestis? Un friquitín está buscando al primer enano travesti que se sume al grupo. Casting friquitín. Casting friquitín. Si eres enano y eres travesti, ven a friquitín. Ven a friquitín. ¿Y qué le vas a pagar? Birra. ¿Mierda? Birra. Ah, birra. Birra. Pero chiquita, ¿eh? Una botellita más chica que esta. Pero eso es un enano. Bueno, pues que sepas que con esta arma que estamos promocionando, mucha gente se va a sumar al tema, ¿eh? Qué bestia. Bueno, pues nada, ¿quieres decir algo más? No, no, ya. Ya lo mío y ya... Ya está. Bueno, que tengas mucha suerte en todo, como siempre.